La Policía Nacional abocó conocimiento de un video en el cual se generan amenazas en contra de un servidor policial que días anteriores, dentro del cumplimiento de su misión constitucional, tomó procedimiento en un acto flagrante. Alrededor de estas amenazas, la Policía Nacional ha dispuesto inmediatamente que se ponga o se salvaguarde la seguridad de nuestro compañero policía a nivel del distrito donde él pertenece, así como también se ha dispuesto que se fortalezca el patrullero, perdón, que se fortalezca las labores de patrullaje en las inmediaciones donde vive él y sus familiares. Igualmente, a través del Departamento de Defensa Institucional, se está gestionando en este momento la presentación de una denuncia por estas amenazas en contra de la vida del servidor policial y sus familiares, así como también hemos dispuesto a la Policía Judicial que en coordinación con Fiscalía se realicen las investigaciones que en derecho corresponden. ¿Tienen una idea ya desde dónde o quién habríamos... Como ustedes conocen, existen tres procedimientos que giran en torno a esta red o banda delincuencial que opera en el norte de la ciudad de Guayaquil. El primer evento, efectuado la mañana del día viernes, en la que intervino directamente el servidor policial. En horas de la tarde fue detenido otro integrante de esta organización, hermano de madre del fallecido, quien fue detenido por orden de autoridad competente por el delito de tentativa de asesinato en contra de servidores policiales. Al día siguiente, el día sábado, es detenido otros integrantes de esta red delincuencial que estaban dedicados al cometimiento del asalto y roba a mano armada a motocicletas, donde fueron detenidos tres adultos y dos menores de edad. Uno de ellos también tenía una orden de detención por tentativa de asesinato en contra de servidores policiales. Es decir, ¿quiénes serían quienes tienen las amenazas? ¿Los familiares después de esto o algo? Como ustedes pueden evidenciar, son tres procedimientos que la Policía Nacional ha tomado parte y ha puesto a orden de la autoridad competente a integrantes de esta red delictiva.